¿Quién te lo dijo, dulce amor mío, que te quería? Si en mis parrandas, trago tras trago, te maldecía ¿Cómo supiste, dulce amor mío, que te quería? Si llorando tu nombre, si escribiendo sus letras, me amanecía en las cantinas Ha floreado mi guitarra, y ya sueñas tú en mis brazos ¿Quién te lo dijo, dulce amor mío, que eres mi vida, que eres mi llanto? Pero ¿Quién te lo dijo, dulce amor mío, que te quería? Si en mis parrandas, trago tras trago, te maldecía ¿Cómo supiste, dulce amor mío, que te quería? Si llorando tu nombre, y escribiendo sus letras, me amanecía en las cantinas Ha floreado mi guitarra, y ya sueñas tú en mis brazos ¿Quién te lo dijo, dulce amor mío, que eres mi vida, que eres mi llanto?